¿Qué ganas de llorar en esta tarde gris? En su repiquetear la lluvia habla de ti Remordimiento de saber Que por mi culpa nunca, vida nunca deberé Mis ojos al cerrar te ven igual que ayer Temblando al implorar de nuevo mi querer Oigo tu voz que tiende en mí En esta tarde gris Ven, triste me decía Que en esta soledad no puede más que el alma mí Ay, ven y apiádate de mi dolor Que estoy cansada de llorar, de sufrir, de esperarte Y ahora siempre a solas con mi corazón Ven, ven y te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar a ver en llanto Y no, no puede ser que viva así Con este amor clavado en mí Como una maldición No supe yo entender Tu desesperación Y la alegría de él Que nada de otro amor Que solo y triste Me encontré Cuando te vi Cuando te vi Cuando te vi Tan lejos Y mi cama Tan profe Mis ojos al cerrar Te ven igual que ayer Temblando al implorar De nuevo mi querer Y oigo tu voz Que sangre en mí En esta tarde gris Ven, triste me decía En esta soledad No puede más que el alma mía Ay, ven y apiádate de mi dolor Estoy cansada de llorar De sufrir y esperarte Y a ver siempre a solas con mi corazón Ven, ven y te quiero tanto Que si no vienes hoy Voy a quedar a ver en llanto Y no, no puede ser que me ibas a ir Con este amor clavado en mí Como una maldición